1, 2, 3, 2, 1 A este ambiente de toxicidad le trajo más que pa' Contagio con mi magia, mi mierda es más que real Estos raperos para mí no lo hacen así de esencial Permiso, pero que miro el rap más criminal, ey Vengo de otro lado, nunca me encuentro, me has zarpeado Me has volado, así adentro del underground Lo dejo en tu cara remarcado No importa de dónde vienes, sino los pasos que en el piso tú has firmado Mi paso puede crearte el gran cañón Porque mi paso es gigante con la pierda de un campeón Las cosas como son, yo no soy esencial Porque dentro de la gente tengo fuerza magistral ¿Cómo tendrían que verlo? Yo entiendo lo que pasa Sin ser político sé cómo elevar la masa Es pru me estoy viniendo sabiendo que esta es tu plaza Me vine a echar un cago en el baño de tu casa Si vivo una hora de acá, pedazo de tonto Te das cuenta que sos perezoso Te das cuenta que sos gigante, vos pintás como un coloso Cuanto más grande es la pierna, más profundo haces el pozo Idiota, la verdad sos un cagón Y vos también, siempre se anotan ronda 3 y 2 A ver si de casualidad el octavo pasó Se va siempre en octavo, pero con su minuto de revolución Ya fue, ya fue, si se transporrecian Si rapea el monito se le va a erizar la piel Él va el caño, el inodoro lo tapa Porque es el único caño que se va a poder romper Ja, sos un careta, esta letra es mía Yo, esa estrategia es de magías Yo, y vos qué onda con esa rima Este guachín es el resultado de una clase más aburrida Esa mierda no se relaja Ey yo, me causan pata Él dice que es político manipulando masa Y es otra oveja para la granja Ja, 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 ja Para mí que es que él ni siquiera se relaja Ya está, voy a decir la mierda que me contagia y rabia Si yo no, si yo rapeo dos veces a mí se me molesta Si rapea Roma, cation de Neodga, Cruz No sé qué mierda son los mejores de esta propuesta La concha de tu madre gordo de mierda Bueno, doblad acá Entonces yo soy jeep dentro de la gran ciudad Mirá mi tono de piel, te lo puedo mostrar Porque la lana negra de bobejas va a nemas Eso te lo contesté, pero lo direccioné Al tipo que lo que dijo no lo pudo interpretar A ver, vos no tenés nivel El mono en Buenos Aires no se clava un tema y ten Sos una mierda y vos te crees que encima tenés valor Porque tirás rimas de mierda en modo competidor Decís el color de piel lana negra, si negro no sos La vista es subjetiva, pero los colores no Y vos, haces lo que quieras, yo lo que traje Es un rap muy bueno para que vos pagues el peaje Su clase fue aburrida, no hubo ningún mensaje Vi tu clase, botaron tu quilometraje No, botaron mi ki Y esta buena pinta de este freestyle soy un maniquí Guachín, ¿qué tenés que decir? ¿Por qué lo traté de gordo? Si no le molesta a él, entonces ¿por qué hago así? Eso hacen los malos amigos No tienen contenido ni gravedad, está desabrido Ey, le rompo el oído Acá no hago un tema y ten Hago un mundo submarino Tiempo Tiempo, tiempo Listo, aplauso para Rieger Tiempo, tiempo para Rieger Tiempo, tiempo para Rieger Tiempo, tiempo para Rieger Más vale que le arranco, más vale que yo le empiezo Parece que los porteños nunca supieron hacer eso No me importa que enfrente haya alguien con mucho peso Si no lo levanto, si no lo levanto, entonces lo atravieso No sabés lo que me odian acá y como lo tienen en el cráneo A vos te festejan todo aunque no estás haciendo daño Que haces cuatro barras de mierda Que extraño, que a vos te gritan lo que a mí se me critica todo el año No, mentira Increíble A vos te odian por ser un forro y un inservible Ayer lo levanté al que iba al hombro, que increíble Desde que vine soy el ejemplo de lo imposible Que onda hermano A él le critican lo que no te criticaron O a vos te critican lo que a él le criticaron Pasa que lo hace una vez y en él no suena raro El mono lo ignoro porque seguro pierde Levantar activas que tiene que ver con responderme Me odian por forro, por insensible, por ser un germen En síntesis, ellos me odian por no conocerme No es por no conocerte, es por ser un quebrado Por todos los compés, por darte como un tarado Porque vos sos un gil, acá y en todos lados No te odian por forro, te odian por pinchado Vos pinchado, ¿qué vas a hacer? Mañana más pinchado que ayer Vos vas a estar más pinchado que ayer Y vos enfrente mío ya te vas a caer Él sabe por qué no se me anima a responder Porque utilizo mi patrón para respondérsela a él Ok, la verdad que ese argumento lo lamento Obviamente, me odian por pinchado Yo eso lo siento Yo también me odiaría por pinchado Me veo en todos los eventos y digo ¿Por qué no pude detener su nacimiento? Sí, obvio Y en este momento Yo voy a hacer lo que tu madre odio en tu nacimiento ¿Vos por qué naciste? Se pregunta el FBI Quieren borrar tu huella hasta en tu DNI Tiempo Tiempo, 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 tiempo 1, 2, 2, 3 En 3, 2, 1 No, pero aquel tiene uno más Tiene un voto directo de Froome, ¿eh? No, no hay referencia de dos Bueno, listo En la réplica es por acumulación de votos Pasa el Froome Pasa el Froome